caribeandigital.net Hola amigos, que tal? Soy Cody de los Santos, el gato malo y quiero compartir con ustedes esta situación que me sucedió anoche para que ustedes la compartan y llegue a las autoridades a ver si pueden hacer algo Yo vivo en San Isidro República Dominicana, Santo Domingo Estaba tocando anoche 25 de octubre en La Cuava La gente sabe, yo le doy publicidad a eso Y después que regué mis músicos Llegué a las 4 de la mañana Delante de mí iba un compañero que me estaba cobrando la puerta junto con dos trabajadores más que yo le solicité el permiso Y cuando yo llegué Yo llegué después de ello unos 10 minutos después Venía solo en un carro Mercedes-Benz Y estábamos ahí en la galería de la casa del vecino que vive al lado mío Esta es la número 4 y él vive en la número 5 Yo había entrado mi vehículo al subaraje Me quedé ahí hablando con él enseñándole los videos y eso y le estaba pagando el dinero ya para darme mi ducha y dormirme Pues ahí llegaron dos individuos no identificados no le pude ver la cara y me encañonaron ahí Me encañonaron ahí Esta es la denuncia que fui a poner Esta es la denuncia Aquí está la denuncia Fui Me dieron Me dijeron No te muevas Yo me espanté y le di con esto Así Entonces él me agarró el celular me lo quitó un iPhone 7 Plus negro Me lo quitó me metió la mano en los bolsillos Me quitó una cantidad que tenía de 10.800 pesos Me quitó mi cartera En la cartera estaban todos mis documentos personales la cédula la licencia de conducir mi tarjeta del banco una tarjeta del Banco de España mi seguro médico de España y otros documentos que uno utiliza en la cartera no tenía dinero Pero eso no se queda ahí ellos me tiraron al piso a mí y a las tres personas que estaban ahí porque uno de los muchachos de la casa salió y no entraron dentro de la casa del vecino dentro de la casa del vecino ellos exigen la llave de una moto que estaba ahí un motor nuevo y salieron los hermanos de él tenían visita y salieron todos todos para el piso al padre de él le dieron se llevaron la llave de un carro Toyota se llevaron la llave de una guagua Toyota tadeza grande se llevaron el motor se llevaron ocho celulares Samsung y otras marcas se llevaron dos o tres pares de tenis Jordan y nos dejaron trancados y se fueron si me ven tengo aquí un pequeño golpecito por ahí tengo el ojo lagrimeándome aquí detrás tengo un huevito me dieron durísimo me dieron duro no sé si era que venían siguiéndome yo siempre me aseguro de que no vengan siguiendo no creo que me tengan ubicado porque no me conocen yo me monto aquí en mi vehículo y salgo no sé a ver qué hace la policía nacional porque este no es el primer atraco que hacen en mi zona a mí me tocó en esta ocasión pero van varios atracos así que vamos a compartirlo para que esto llegue a la policía nacional a los jefes hay unas varias cámaras por aquí en los negocios de por aquí a ver si se ven con los videos y se ven ellos se fueron ellos llegaron en una moto y se fueron en dos motos con todo eso así que ya lo saben el gato malo el atracado de la bachata caribandigital.net